En octubre del año pasado el gobierno federal extinguió, esa fue la figura que utilizaron, extinguió Luz y Fuerza del Centro y con ello le dio un golpe que quiere ser de muerte al Sindicato Mexicano de Electricistas, al ESME, que es uno de los sindicatos más importantes del momento y de la historia del país por cuanto a su peso en la configuración orgánica del Estado Mexicano. La cobertura mediática de manera muy general de ese evento fue marcada por el patetismo, la abyección, la confusión y la oscuridad, oscuridad, abyección y patetismo semejante al papel que ha tenido el Ejecutivo en esta materia, en golpear al movimiento sindical. El programa de hoy vamos a dedicarlo a analizar este acontecimiento a un año de distancia, pero también enmarcándolo en un cuadro histórico que solamente como se puede entender en sus más cabales determinaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Tengo el gusto de saludar en esta tertulia nuevamente a Juan Campos Beca, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Del Centro Estudios Vicente Lombardo Toledano y también nos acompaña Luis Miranda, ¿qué tal Luis? Gracias, buenas tardes, gusto saludarles. Él, Luis, viene del Centro Estudios del Movimiento Social y Sindical. Bien, vamos a, como ya les digo, a situar en un cuadro histórico la historia, digamos, en la trayectoria del Movimiento Obrero y Sindical Mexicano, con motivo de lo que dije en la introducción, de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que en el fondo era un golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, que como también dije, pues es uno de los vectores fundamentales del Movimiento Obrero Mexicano, junto con muchos otros. Y también, pues en la necesidad de esclarecer muchas claves, ¿verdad? Dialécticas de este proceso que, pues desafortunadamente, en los medios de manera muy generalizada, no todos, pero casi todos, sobre todo los radio y televisión, la cobertura es totalmente desproporcionada e impide entender la complejidad del asunto, porque siempre es muy común, por lo menos yo, alguien a lo mejor de, alguien de mi generación, por lo menos, si se forma su juicio viendo la televisión, escuchando la radio, pues inmediatamente piensa en sindicato como a trabajador que no hace nada, que está sentado cobrando el ID sindical, que se duerme en las asambleas que sacan en la televisión, en Televisa, por ejemplo. En fin, es nefasta la cobertura que se hace de lo que significa el movimiento obrero y sindical. Así que, bueno, pues, con lo que haremos en esta hora es tratar de entender históricamente la historia, precisamente, del movimiento sindical, sus grandes vectores, sus grandes liderazgos, sus vicios también, hay que decirlo, sus problemas internos, para ver, pues, qué podemos tener en los próximos años y qué es lo que está pasando en el presente. ¿Cómo podemos...? Viola todos los preceptos de carácter legal y de los derechos de los trabajadores, pero estos gobiernos son capaces de hacerlo. Eso fue lo que pasó con el ESME. Con el ESME. Con el ESME. Un golpe de corte fascista perpetrado en horas de la madrugada, que llegaron con la fuerza pública y con el ejército y la armada, para apoderarse de una manera criminal de todas las instalaciones de luz y fuerza del centro. Si hubiera sido lo que dijo Calderón ahora y lo que dijo antes Fox, de que en el sindicato hay pérdida del capital que ellos deben hacerse cargo de producir, no hubiera sido necesidad de hacer eso, de haber llegado como en una actitud fascista a despedazar, a deshacer, a un sindicato que, por cierto, el próximo 14 de diciembre cumple 96 años, está cerca del centenario. El sindicato nace en 1914. Es de los primeros también. Es de los primeros, el sindicato mexicano de electricistas, correcto. Que además tiene también una gran participación en la creación de la CTM. ¿Y el apoyo a Cárdenas en la nacionalización? No, la nacionalización de la industria eléctrica se hace en los 60. En los 60. En los 60. Es López Mateos el presidente del país. No, pero en los apoyos al cardenismo, quiero decir, ¿no? Así es, así es. Sí, es un sindicato que ya tenía rato, ahora ya se convierte en un sindicato que es al servicio del Estado, pero antes era para empresas canadienses, inglesas, norteamericanas. Por cierto, el sindicato, el ESME, nosotros decimos que el propósito de liquidarlo, de extinguirlo, fue porque a partir de la nacionalización de 1960, se crea una red eléctrica en el país, única. Es única, es única, todo el país está ramificado, es una red. ¿Qué es EFE, no? Que es EFE para la mayor parte del país y en el centro para Luz y Fuerza, pero aquí no existe separación en materia de energía, es una sola. La generación, la distribución y la comercialización es una sola, en transmisión, en distribución, sistemas, subestaciones, etc. De tal manera, es una red tan extraordinaria, que en Sonora, por ejemplo, puede haber falta de electricidad en una hora pico, y puede entrar una planta en Yucatán y entra a la red, y se fortalece, vamos, esa es la virtud. Bueno, este sistema de distribución, esa red nacional, tiene un hilo que no se utilizaba antes, es un hilo que se llama de guarda, es el que protege contra fenómenos magnéticos de las líneas de alta tensión, para eso sirve, se le llama hilo de guarda. Y ese siempre ha estado ahí y nada más tiene ese propósito. Ahora se encontró con que ese hilo conductor sirve para transmitir a todo el país el internet, la televisión y el servicio telefónico, la comunicación telefónica, a través de ese hilo, y entonces encontró con que esto vale enorme, tiene un valor elevadísimo, pero entonces lo quieren entregar a empresas privadas para que tengan ese uso. Y el ESME dijo que en su área, a donde tiene su competencia, que es la del centro, que es Luz y Fuerza del centro, no entrarían, ellos estaban peleando porque de esas enormes vías que se abren, con lo que se llama la fibra óptica, se podían desarrollar canales culturales, educativos, que no fueran simplemente comerciales, ni que sirvían sirviendo para deformar la conciencia de los mexicanos, sobre todo lo de los niños, que es en donde tiene mucha mayor repercusión. Ese fue el motivo, porque hay muchísimo dinero. Mucho interés. Entonces llegan empresas que se disputan y eso fue lo que les hizo darles el gorro, porque el ESME nunca se ha querido someter a los intereses bastardos desde que quisieron modificar, en 1999, el artículo 27 y 28 constitucionales, para hacer válido la inversión de empresas extranjeras en materia de energía. Desde ese tiempo el ESME se levantó. Cedillo dijo en esos días que convocaba a un gran debate nacional, porque él estaba seguro de que iba a entenderse que los propósitos que ellos persiguían servían al país, y ese debate lo perdió. Lo perdió porque el ESME llamó a la conformación del Frente Nacional de Resistencia contra la Privitación de la Industria Eléctrica y movilizó a grandes masas. Ese frente permitió que el área que le pertenece en el centro del país al ESME se fuera a toda la nación. El Frente Nacional tuvo aplicación en todo el país, y desde entonces que todo venía entregándose y vendiéndose, y militarizándose, entregándose, todo se vendió carreteras, puertos, ingenios, la industria minera, guanos y fertilizantes, la industria papelera, todo, todo se entregó. Pero cuando llega ese momento, entonces empezó el pueblo a luchar, y se empezó a organizar, y empezó a hacer manifestaciones, empezó a salir a la calle, empezó a hacer mítines, empezó a publicar, a editar, a llamar a la elevación de la conciencia de todo el pueblo. Esa es obra fundamental del ESME. Cedillo le habló al dirigente del ESME para explicarle y decirle, y le puso un grupo de técnicos para querer marearlo, y le dijo, oiga, mire, espéreme tantito, yo no entiendo muchas de las cosas que me están aquí planteando esos técnicos, pero lo que sí sé, y me recuerdo muy bien, es que el 27, en su sección sexta, dice que la energía pertenece solamente a la Nación, y que es el único, y que en ese aspecto no entrará ninguna inversión privada, de eso sí me acuerdo. Y le dio tiempo para salir, citar al Comité Central, llamar a todas las fuerzas y constituir ese gran movimiento, que ha ido creciendo y se ha ido transformando, y ha ido penetrando en todo el país, ya no solamente sobre la electricidad, sino el petróleo. Ha articulado, se expandió ya los frentes de lucha, de resistencia. De lucha, de defensa, de resistencia, y eso ha llevado a que realicemos en muchos lugares reuniones, asambleas, congresos, conferencias, publicaciones. ¿Cómo se llama el Frente? El último expresión a la que hemos llegado en esta tarea es el Congreso Social hacia una nueva constituyente, que nos reunimos los días 19, 20 y 21, precisamente en el auditorio del ESME, aquí en Insurgentes, el nuevo auditorio que tiene el edificio nuevo, que por cierto, ya no le dio mucho tiempo de festejar el nuevo edificio que tiene el ESME. Ahí fue la inauguración, pero también participó el sindicato de los mineros, en sus instalaciones, se hicieron las mesas de trabajo. En el sindicato de tranviarios e incluso una comunidad evangélica facilitó un edificio para que ahí sesionáramos en uno de los temas. Reunió entre 1500 y 2000 dirigentes de todo el país, dirigentes de organizaciones y de movimientos y de frentes muy diversos y muy amplios. Entonces, aquí se trata de llegar a un acuerdo a través de un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo y toda una política de alianzas, toda una política de documentos y de acuerdos que estamos en este momento reelaborando para poder publicarlos y hacerlos llegar a todos los movimientos, porque es el eje articulador donde pensamos nosotros alcanzar cohesión. Porque es un elemento que debemos nosotros cumplir para poder realmente llevar hacia adelante los objetivos, los propósitos de esa asamblea, que son, en primera instancia, no estamos elaborando pliegos petitorios, no le estamos diciendo al gobierno queremos que nos des, queremos estos aumentos. Entonces, no, 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 tenemos que decirlo tal como es, la única posibilidad de rescatar el rumbo de la nación es echando abajo a este gobierno. Es la única posibilidad y no queremos ningún trato, ninguna negociación, no vamos a tramitar, vamos a pelear contra ellos. Estamos en esa pelea porque no deja otro recurso. Nosotros quisimos llevar los acuerdos el día 21 a hacer un mítin en el Zócalo. Nos dijeron al Zócalo no ingresando, tendieron un cerco militar alrededor del Zócalo con la orden de no dejar pasar a nadie. Si nosotros hubiéramos insistido, si hubiéramos nosotros continuando con eso, seguramente hubiera habido un zafarrancho, un baño de sangre. ¿Te refieres al contexto del 20 de noviembre? Del 21. O sea, 21 de noviembre, claro. Del 21 de noviembre. Que nos dijeron que estaba edado totalmente. Y cualquier de las gentes tantas que llegaron, porque llegó muchísima gente para ver las nuevas obras, tuvo que cumplir muchos requisitos para poder identificarse, para poder hacer, y todo en orden. Todo debía ser en orden. Eso habla de que el gobierno está dispuesto a llegar, como con el golpe del ESMEA, a lo que llamamos los golpes de corte fascista. Cuestión a la que acordábamos no acudir, porque nosotros, bueno, pues tenemos que utilizar la habilidad y la inteligencia para poder avanzar. No queremos ni encarcelados, ni mucho menos muertos, y no queremos baños de sangre. Nosotros sabemos que tenemos la razón, y sabiendo que tenemos la razón, vamos a vencer y vamos a ganar. Porque el que tenga la razón, gana el futuro. Por cierto, frase del maestro Lombardo. Esta última. Volviendo ahora al CENTE. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el último bloque. Estamos conversando con Luis Miranda y Juan Campos Vega sobre la complejísima historia y la dialéctica del movimiento obrero, del movimiento sindical en México. Estábamos con el de maestros, pero, por ejemplo, es que además cada sindicato, pues es todo un universo en sí mismo, y aquí las dificultades de tratar de unificarlo, sobre todo cuando tienes distintos sindicatos de industrias muy poderosas. Porque estábamos, les hice la pregunta ahorita en el corte del sindicato de petróleos, por ejemplo, que también es otra cuestión, ¿no? ¿Qué podemos decir ahí? Pues es que lo que podríamos hacer, porque sería muy difícil abordar uno por uno todos los sindicatos, cada uno tiene su historia, es generalizar. En realidad, el grave problema es que no hay democracia sindical, no hay conciencia de clase, no hay interés por la unidad, y hay corrupción. Son cuatro elementos que a veces coinciden todos, a veces unos, pero siempre están presentes en estos fenómenos. Hay una vieja frase de Marx, de la primera internacional, que dice, que la fuerza de la clase obrera, está en su unidad. Y que bueno, además de la unidad, lo importante es que esté guiada por el saber. Son los dos elementos fundamentales. Pero aquí, ni hay unidad, ni hay una dirección bien orientada, de los sindicatos. Pero el problema no se resolvería, si reunimos a las cúpulas sindicales, si logramos un pacto como fue el Congreso del Trabajo, eso no resuelve nada, porque abajo no permea. La unidad se tiene que dar abajo, entre los trabajadores. Voy a poner un ejemplo. En el estado de Zacatecas, hay una organización que se llama Frente Social por la Soberanía Popular de Zacatecas, que agrupa a 37 organizaciones, entre secciones sindicales, grupos demandantes de exbraceros, etc. Y se dieron cuenta de que la ofensiva viene contra la Ley Federal del Trabajo. Y se enfrentaron a la disyuntiva, ¿lo firmamos solos o invitamos a los charros? Bueno, y si los charros están de acuerdo en que no se debe modificar el 123, ¿por qué los vamos a marginar? Y se hizo una interesante discusión, y llegaron a la decisión de que lo debían firmar todos. Y ahí está el documento. Tienen un solo criterio, evitar que se modifique el 123 y la Ley Federal del Trabajo, porque va a ser una modificación regresiva. Y firman juntos, sindicatos independientes, sindicatos charros, todos, firman todos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ahí se pierde esta connotación de quién es charro y quién no es charro. Lo que nos debe unir son las demandas que nos son comunes. Tenemos que partir del principio de que todo sindicato es un agrupamiento de gente que viene de distinta posición social, que tiene distintas concepciones políticas e ideológicas, distintas preferencias religiosas, distinto todo. Que lo único que lo amalgama es la defensa de sus intereses inmediatos y sus intereses históricos. Entonces, si nos vamos por allá y sentamos las bases de las demandas fundamentales que pueden contribuir a la unidad del movimiento obrero, vamos a contribuir más que si reunimos a las cúpulas para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es levantar ese pliego de demandas que unifica a la clase trabajadora. Que le haga ver que el enemigo fundamental no es el otro dirigente, no es el otro sindicato, sino es el patrón, sea este un particular o sea el Estado. Ese es el enemigo fundamental de la clase obrera, el que la está oprimiendo, el que la está explotando, el que la está dividiendo, porque ellos influyen para que se dividan los sindicatos. Entonces, creo que todo este proceso hay que verlo desde esa perspectiva y darle un giro a la lucha del movimiento obrero para que no sea el pleito entre trabajadores, independientemente de las diferencias que pueda haber entre ellos, sino la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de existencia y por transformar la sociedad en la que están viviendo y la defensa de sus intereses frente al explotador. Eso sería lo fundamental. Pero para que eso se dé, se necesita que haya conciencia. Entonces, una labor fundamental es la divulgación de la ideología revolucionaria en el sindicalismo revolucionario entre los trabajadores. Sindicalismo clasista, unitario, democrático, independiente del patrón, del Estado, de los partidos, de las iglesias, de todo el mundo. Si no se dan esas condiciones es muy difícil. Entonces, la labor es titánica, pero no imposible. Ahora hay una nueva condición. Hay sindicatos que se han significado por su papel. Hablaba Luis hace poco de la CENTE, que tiene la 22 en Oaxaca, el 18 en... La CENTE es la coordinadora. La coordinadora. Que es una disidencia interna del sindicato. Es un grupo interno, que es una cosa interesante, que demuestra que se puede estar en contra de la dirección sin tener que romper la unidad del sindicato. Porque la otra versión es esta que dice, no, no, si el dirigente es Charro, vamos a formar nuestro propio sindicato. Y lo que hacen es romper la unidad de los trabajadores y debilitarlo. Y aquí la CENTE no ha actuado así. La CENTE se ha mantenido adentro como una corriente que disputa la dirección y que ha ganado secciones. Tiene la 9, tiene la 22, tiene la 18 y tiene gente en muchas secciones. Entonces, ese proceso es interesante y a través de eso se va ganando conciencia en Guerrero, en Baja California, en Zacatecas, en distintos estados. Tiene fuerte presencia la CENTE y ha ganado espacios, por lo que decíamos hace un rato, de qué le va a suceder al CENTE. Eso va a depender mucho de este proceso interno que se está dando. Entonces, esa es una forma correcta de trabajar. Puedo tener diferencias de criterio con la dirección, puedo estar en contra, en la forma como dirige, pero no tengo por qué dividir al sindicato. Puedo trabajar adentro. Mientras pueda, ahí voy a estar adentro, trabajando y ganando espacios para modificar la presencia. Entonces, si uno ve viendo un sindicato de mineros, que muchos se ubicaban como un sindicato priista, un sindicato desclasado, están dando la pelea en todos lados. Se va uno a Guerrero, se va uno a Zacatecas, a Michoacán, a Sonora, y ahí están los mineros peleando. Guanajuato. Guanajuato, en todos lados. Entonces, hay como un renacimiento del deseo o de la necesidad, más bien, del minero.